Lo tenemos detenido, pero no ha confesado. Déjamelo a mí, yo haré que cante. ¿Con qué no quieres hablar, no? Clásico de Libra. Aquí dice que naciste el 10 de octubre. ¿No eres el primer Libra que se las da de la interesante? Ah. Apuesto que si busco tu signo ascendente, voy a encontrar cosas problemáticas, ¿verdad? Basta. O me dices quiénes te ayudaron a robar el banco, o tú y yo vamos a pasar las próximas dos horas haciendo tu carta astral. Está bien, te diré todo, pero no sigas. Es insoportable. Nunca falla.